¿Cómo te sentiste hoy y después de varios días sin lanzar? De vuelta a la ratación, aunque sea como... Preparándonos, ¿cómo te sentiste? A un ching. A otro... ¿A un ching? A un ching, pero después fue y estábamos ahí tratando de tener traje. ¿Conseguiste la confianza de una vez? Sí, de una vez. Gracias a Dios. ¿Crees que de aquí en adelante puede volver a tu rol de abridor? No creo que me voy a abrir porque se lleva un proceso. No lo sigas, todavía estaría en el bus. ¿Cómo está el ánimo del equipo ahora después de este segundo triunfo seguido? Mira, para los lados como que estábamos, estamos sentidos, ahora acabamos de ganar. Ahora que está poniendo buena la baixa.